Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo unboxing. Hoy tenemos, sí, como lo vieron en el título, una colección de ropa, filosofía, todo en uno, del señor Bruce Lee. Bruce Lee, que si ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no lo conocen, pero es el arte marcialista, la estrella de Hollywood, de artes marciales más importante de la historia. Peleaba cabrón y además tenía una filosofía bien chida, tenía unas películas bien padres. Por ahí hizo una especie de cameo, hubo un actor que lo personificó dentro de Once Upon a Time in Hollywood, la película del señor Quentin Tarantino. El punto es que se convirtió en una referencia, en un ícono de todo, del deporte, de la filosofía, de la moda, de todo prácticamente. El otro día me acordé de él muchísimo y le platiqué a Luca, quién era Bruce Lee, porque estaba viendo Rango y Rango pelea como Bruce Lee, como esto es una iguana. Y entonces tenía ahí como un estilo de pelea muy Bruce Lee-lesco y hasta gritaba como él. Y entonces cuando yo escuché que gritaba a Luca así, dije, ¿por qué? Ah, porque vio Rango. Y ya le platiqué, no, Rango no inventó ese grito, lo inventó Bruce Lee. Y también lo vieron en Kill Bill, cuando The Bride, la novia, se viste con ese traje amarillo. Pues está inspirado justamente en una de las películas que protagonizó Bruce Lee. Entonces tenemos aquí varias cosas, me las voy a ir poniendo incluso también. Les voy haciendo algunos detalles también con la cámara del celular para que ustedes lo vean. Ya sabes que aquí con estas cuestiones de distancia, de pandemia y demás, yo estoy haciendo todo aquí solito. No tengo en nadie. ¿Por qué estoy solito? No hay nadie aquí a mi lado. Entonces, ¿con qué comenzamos? ¿Con qué comenzamos? ¿Con qué comenzamos, chica? No tengo en nadie. Ok, vamos a comenzar con lo más práctico de ponerse, ¿qué son? Ustedes saben que a mí me encantan las pulseras. Sí soy de un estilo muy particular, me gustan estas pulseras que son como más anchitas. Sin embargo, vi estas que tienen toda la ondita del mundo. Aparte tienen un significado, por así decirlo. Tienen toda una filosofía. Y miren, comenzamos con esta, que de entrada la presentación, estas las venden en línea. La presentación está padrísimo, como les digo, es simplemente una pulsera. Pero de entrada aquí dice, se leen como Be Water, my friend. Sé agua, amigo mío. Y por atrás está la marca registrada de Bruce Lee con esa silueta dando la patada. Y la empresa que desarrolló esto justamente. La patadita. Obviamente, Bruce Lee está muy cabrón. Toda proporción abismal, enorme y desproporcionada guardada. Muchas veces es lo que he tratado de hacer en algunas sesiones de fotos. Me encanta esa figura de Bruce Lee dando esa patada. Entonces, por eso en algunas sesiones de fotos, tanto yo como cuando hago al escorpión, salgo así. En el póster de LOL, salgo ahí haciendo una patada. Porque me encanta, me encanta. No puedo decir que he practicado artes marciales. Alguna vez hice karate y ustedes han visto que de repente le meto aquí en boxing. Pero no, o sea, el que sí estaba muy cabrón era mi papá. Mi papá hacía todo. Ahora sí que parece que mi papá es astronauta, pero no. Mi papá era cinta negra, karate do, segundo dan, hacía judo, taekwondo, etcétera, etcétera. Estaba muy cabrón. Y bueno, dice aquí, es como para buscar el rollo positivo en la vida. Y atrás dice una leyenda así. Rastaclats es el símbolo de la positividad. Es lo mismo positivismo, hijo. ¿Alguien dice positivismo? El positivismo es otra cosa. Hacer el bien hacia ti y hacia los demás. Nosotros creemos que las acciones positivas pueden cambiar las vidas. Inspirar confianza y unir a todos los seres humanos. Eso está padrísimo. Eso dice acá atrás. Bueno, pasemos a la parte de la apertura. Detrás viene otra tarjetita que de un lado vuelve a decir Be water my friend. Y del otro lado también trae un pensamiento, un escrito. Que dice más o menos así. Bruce creía que deberíamos de ser como el agua. Adaptables. Fluyendo y siempre cambiando y creciendo. Y nunca tener un solo rumbo o un solo estilo en el camino. Y ahí se aplica a todos los aspectos de tu vida. Be water my friend. Sea agua amigo mío. Y después viene el símbolo de Rastaclats que es la marca. Esto más allá del material que es bastante simple hay que decirlo. Ahí está. Es la presentación y el significado. Porque ya la cinta como tal. Miren la cinta. O sea, hay una técnica. Encerado. Y tiene muchos detalles. Muchos, muchos detalles. Porque aquí también tiene los mismos mensajes. Sea agua amigo mío. El agua puede fluir o puede chocar. Es como una analogía de los puños, ¿no? Puede chocar, puede fluir. Con esas son diferentes técnicas. El punto es bueno. También los acabados que tiene por acá están bastante, bastante chulos. Las puntas también. Ahí está el logotipo de la marca. Y en las puntas otra vez. Be water en un lado. Y del otro dice my friend. Be water my friend. Y aparece también el logotipo de Bruce Lee. Bastante chulo. Y simplemente lo hacemos así. Y no se tiene que amarrar como tal. Sino nada más se va ajustando. Y tiene otras más. Tiene otras más que tienen que ver con otro tipo de filosofías. Ahorita vamos a ver otra. Esto está ideal. O sea, es un detalle muy bobo. Pero está ideal como para regalo para amigos, ¿no? Este, la portada viene Bruce Lee. Bruce Lee ahí está presente. O sea, ando para la foto. Del otro lado aparece también nuevamente un mensaje. Aquí dice exactamente lo mismo que la otra caja. Y este, vamos a abrirlo. Y justamente tiene la misma presentación. La tarjeta, esta es como tarjetas coleccionables de Bruce Lee. Y por el otro lado dice lo siguiente. Ahí les va. Dice, el optimismo es la fe que te lleva al éxito. Bruce Lee. Aquí aparece Bruce Lee con ese tradicional pants. Que en realidad está como invertidos los colores. Porque en la película es justamente al revés. El color amarillo es el que domina y la franja negra es la que pasa a su lado. Esta fotografía está manipulada digitalmente. Y ya le entró lo mismo. Este, el logotipo de este león que fabrica estas pulseras. Ahí está el león. Y aquí está la pulsera que es distinta. Esta es mucho más simple. Es como una, como, como una agujeta nada más. Y esto está entrelazado. Esto está entrelazado. Esto es una especie de, de, de trenza. Aquí está protegido con un plastiquito. Pero le quitamos el plástico. Y justamente también tiene el mismo tipo de, 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 de broche o de ajuste. Ahí está este entrelazado. Y en el ajuste este logotipo Bruce Lee. Con los colores muy al estilo de ese, ese pants tan famoso. Que, este, que usó en alguna de las películas. Y que después se la puso Oma Thurman. Como ya se los platiqué. Simplemente lo ajustamos. Ahí queda. Está cool, ¿no? Entonces está padre. Porque este tipo de cosas. Bueno, las pulseras por, por lo menos para mí. Siempre deben de tener algún significado. Desde algo como muy tonto. Hasta algo muy profundo. Entonces, pues, bueno. Este tipo de, de, de frases de poder. Tiene sentido que me las ponga, ¿no? Estas, por ejemplo. Es simplemente porque me gusta Batman. Y porque esta dice una frase que me gusta. Que dice, la gente sigue pensando que me importa. Qué raro. Pero, entonces, bueno. Estamos ahora poniéndonos unas, unas pulseras mucho más propositivas. Y vámonos con el tercero. Como se los digo, esto se vuelve como un gran detalle. Alguna vez haremos algo así. Algo más personalizado. Pero, esto se convierte en un gran detalle para, justamente, algún amigo. Algún familiar. Esta es otra caja. Lo mismo. Viene de un lado de la caja. Viene la misma leyenda acerca de la fábrica que los manufactura. Y del otro lado aparece el logotipo de Bruce Lee. Con la siguiente frase. Es una expresión que podría ser traducida como, bajo el cielo, bajo los paraísos. Ahí está la verdadera familia. Eso dice Bruce Lee. Y pasamos a la parte de la apertura. Y mira, justamente, esta pulsera va dedicada más hacia la familia. Justamente, aquí aparece el buen Bruce Lee con su familia. Bruce Lee se casó con una americana, me parece. Y ahí están sus dos pequeños hijos con los que formó una familia. Y Brandon Lee, también se murió. Brandon Lee, su hijo, se murió en una afirmación. Aquí está esta pulsera que tiene mucho más color, es mucho más viva, está más linda. Y está también entrelazada. Va ahí como difuminando los diferentes colores. Y en las puntas de las cintas aparece la leyenda de One Family. Una familia. Entonces, digamos que en términos generales, uno representa el éxito, el otro representa fluir con la vida. Y el otro representa a la familia. Esto está súper cool, ¿no? Y bueno, nos la colocamos como con todo gusto. Aquí. Y pum, ahí queda. Están chidas, ¿no? Se ven chidas, ¿no? Según yo. Por lo menos a mí me gusta, que es lo importante, ¿verdad? Y bueno, vamos con el siguiente. Esto también, como parte de la inspiración en la moda, el señor Bruce Lee se hizo todavía más popular por las películas de Avengers cuando el señor Tony Stark utilizó esta camiseta. La camiseta que utilizó Tony Stark en realidad es de color gris, pero también la venden en color negro. Y bueno, de este lado aparece el Bruce Lee DJ. Y del otro lado aparece el logotipo de Bruce Lee ahí dando la patada por el cielo. Por los aires. Qué buena está esta, güey. ¿A poco no está muy chida? Yo ya tenía la gris, entonces por eso dije, de aquí soy. Y por eso quise probar con esta más oscura. Se ve cool, ¿no? Se ve chida. Después, tenemos dos tipos de pants. Comencemos con el oscuro, el eslate. Dejamos al final el más tradicional. Este simplemente es una sudadera. Es como para hacer ejercicio, diferentes, puedes usarlo para correr, puedes usarlo para hacer artes marciales, para lo que tú quieras. Este está padre porque es mucho más dinámica. Te deja los brazos libres. O sea, es un chaleco con un hoodie. Bastante, bastante cool. Tiene la simpleza de usar el logotipo de Bruce Lee ahí brincando por los aires. Aquí aparece su etiqueta oficial. Bruce Lee por un lado y por el otro aparece aquí. Aparece el señor Bruce Lee, pues no sé, como que cantando. Está bastante chistoso, güey, mi querido Bruce. Y bueno, esto más o menos se ve así. Ya lo vieron, es el corte de chaleco. Y bueno, tiene algunos detallitos aquí chido como la marca. Ahí está el logotipo de Bruce Lee en la manga. Y la etiqueta, aquí está. Y bueno, la parte de abajo, esto es justamente, la parte de abajo son unos shorts. Estos son unos shorts que también son simples. La tela no tiene nada del otro mundo, pero también tiene mucha onda. Son como unos shorts bastante cómodos para moverte. Para hacer mi deporte favorito que es el parkour, que yo lo practico cabrón. Pero el punto es que lo puedes usar para lo que sea. Y también ahí está el logotipo de Bruce Lee y la marca registrada, ¿no? La etiqueta que eso también le da como esos detallitos que te dice, bueno, hay calidad y hay inversión. Este está más decente, ¿no? Este está más decente del que tengo en el pecho. Pero el que aparece en el short, sí se me hace que como a las dos lavadas se va a empezar a caer, ¿no? Esta especie de serigrafía, este, se va a caer un poquito. Por eso es mucho mejor siempre la ropa que los detalles tengan, que estén bordados con etiqueta y así. Eso dura mucho más. Ustedes váyanle calando qué es lo que opinan acerca de estos. Y aquí está el pants como mucho más tradicional. Es muy vintage, es muy, muy vintage esto. Este, quiere decir que, pues no tienen, en cuestión de la tecnología que han hecho en los últimos años sobre Drive Fit y todo esto. Pues nada que ver, güey. Entonces, esto es mucho más vintage, mucho más tradicional. Miren, lo que estaba pidiendo justamente. Aparece el logotipo de Bruce Lee bordado. Eso está chido. Y lo que les describí hace rato y lo que ya vieron también en imágenes. El color que más, este, domina es el amarillo y la franja negra es la que pasa a los lados. Ahí está, miren. Aparece bordado el logotipo de Bruce Lee y la raya. Y en la parte del pants, también lo mismo. Este, tiene la raya, los vivos en negro, el dominante amarillo. Y aparece el Bruce Lee bordado en uno de los costados. Ahí lo tienen y este, y ya. Me dicen, no sé si es rumor, no sé si es choro. No sé si el vendedor lo hizo como para convencerme. Que si te pones esto, pues ya pelea solo. Miren nada más y con la magia de la edición, mira. ¿Qué hubo le papá, eh? ¡Woooh! Ahora sí, mira. Vamos para qué. Eh, soy gran modelo, eh. Soy un unboxing completo. Ahí aparece, nada más, mira. Estoy, estoy posando para ustedes. Soy sexy. Oh, sí, sexy, sexy. Ahí la tira, muchachos. Pues bueno, sí, estoy sintiendo ya el arte marcial en mi cuerpo. ¡Woooh! 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 ¿Cuál de todas estas prendas les gustó más? Platíquenme, por favor. Eh, les gustó la sudad. Ay, como casi me cae. El chaleco, el pants, este, las pulseras, la camiseta. ¿Con cuál se quedan ustedes? Espero que les haya gustado este unboxing. Díganme cuál es el que más les haya gustado a ustedes. ¿Cuál les gustó, chico? Estoy acabando solo. Estoy acabando solo. Por favor, compartan este video, ponganle like y, este, suscríbanse. Es muy importante que se suscriban aquí a la lata para que crezcamos cada vez más y más esta familia. Yo soy Alex Montiel, pasen a chido. Y nos vemos en el cine. ¡Woooh! 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 ¡Woooh!